Ya no me cambie todavía. Ay, Jennifer, discúlpame. Carlita, ahí viene a las ocho, no se preocupe. Doctor Moya, por favor, en principio, ¿qué hacer si es que de repente nosotros estamos siendo testigos de un hecho de violencia? ¿Hay manera de que yo no soy ni siquiera familiar o de repente conocido de la víctima o del victimario pueda hacer yo la denuncia? Claro que sí. Pero partamos de algo, Jennifer. Estos temas que se vienen viendo tanto en televisión como en prensa escrita y en redes sociales es un tema ya recurrente y que es lamentable, es que es lamentable que solamente cuando se den estos hechos o sucesos mediáticos se ponga el foco de atención a efectos de que los operadores de justicia o las autoridades encargadas se encarguen efectivamente pues de atacar, ¿correcto? Y sancionar este flagelo de la sociedad como es la violencia familiar, no solamente contra la mujer, sino contra los integrantes del grupo familiar. Y respecto a tu pregunta, efectivamente, no solamente la persona agredida es la llamada a interponer una denuncia de este tipo. Cualquier persona que pueda haber visto, observado o presenciado o testificado algún hecho de violencia, sea física, sea psicológica, sea emocional, porque hay diversos tipos de violencia, está en la obligación de denunciar esto ante las autoridades correspondientes, ante la policía de la jurisdicción donde se haya cometido los hechos, ante la Fiscalía de Familia de Turno, ante el CEN, que es el Centro de Emergencia Mujer, que también cualquier persona puede acercarse e interponer este tipo de denuncias. Y tú decías algo más, si esta persona que va a proceder con la denuncia se podría ver involucrada, claro, involucrada, pero como persona que va a brindar una declaración testimonial que va a coadyuvar a que junto con todas las demás pruebas que solicite la Fiscalía, la Fiscalía de Familia de Turno, se llegue pues a establecer al responsable o al verdadero responsable de estos hechos que viene azotando nuestra sociedad en diversas partes, no solamente de Lima, sino de todo el Perú. Y de todo el mundo, es decir verdad. Pero doctor Moyano, usted ha dicho algo muy, muy cierto. Lamentablemente la recurrencia de este tipo de casos es prácticamente diario. Nosotros nos enteramos de vez en vez cuando justamente saltan a la palestra estos videos, se vuelven prácticamente virales en cuestión de minutos porque indigna, porque genera mucha indignación el hecho de que cómo una persona puede ser tan cruel con otra de su misma especie, pero es como que fuese todos los días y eso genera una sensación de impunidad y de repente hasta de indiferencia para la gente que es como que ya le sale costo y dice, ay, bueno, eso pasa todos los días. ¿Para qué me voy a involucrar? ¿Qué tan efectivo es el hecho de que nosotros hagamos ciudadanía, nos involucremos en estos hechos, nos compremos el caso, el pleito y también participemos en denunciar estos actos de violencia? Como indiqué hace un momento, lamentablemente esto va a ser un problema recurrente. Hablamos ya de un tema enquistado en nuestra sociedad desde el índole, si podríamos decirlo social, ¿no? Lamentablemente las personas mayormente agredidas son del género femenino, ¿no es cierto? Muchas de estas personas lamentablemente viven bajo el yugo de la persona de sexo masculino, del varón, ¿no es cierto? y se ven pues de repente presas del miedo de pensar y en decir si lo denuncio, me voy a quedar sin el dinero que me vaya a dar, craso error, porque estos hechos que se dan una vez, que se dan dos veces, se van a dar siempre y no quiero ser dueño de la verdad, pero lamentablemente estos hechos de violencia familiar mañana más tarde se pueden convertir en posibles casos de intento de feminicidio o de feminicidio que se encuentra regular exacto y todo empieza muchas veces con esta violencia emocional o verbal que muchas veces no se denuncian porque se piensa que es algo que está pues normalizado doctor, y para hacerlo más práctico, ¿qué podemos hacer? somos testigos de violencia así es, ¿qué podemos hacer? como indiqué hace un momento acudir a las instancias a las instancias correspondientes como son a la policía a la jurisdicción policial del sector donde se haya cometido el hecho podemos acercarnos a la fiscalía de familia de turno podemos acercarnos a los centros de emergencia de mujer donde interpuesta la denuncia en un plazo de ley y pasado toda esta denuncia al juzgado de familia se otorgarán y se verá primero previa ficha de evaluación de riesgo de la víctima ¿correcto? el otorgamiento de medidas de protección a favor de estas personas agraviadas como son algunas para hacer la denuncia doctor yo tengo que llevar algún tipo de prueba o solamente vale pues mi palabra mi testimonio lo que yo sigo te sigo lógicamente si nosotros tenemos medios de prueba como vemos hace un momento en la noticia ¿no? como un video ¿no cierto? como un video como fotos como audios servirán también para coadyuvar que esta denuncia se enriquezca más muy aparte lógicamente que el fiscal como titular de la acción penal está en la obligación ¿no cierto? de ordenar todas las investigaciones todas las diligencias posibles a efectos del esclarecimiento de los hechos y sancionar al verdadero responsable porque lamentablemente pues estas medidas de protección y lo voy a decir así en la práctica a veces no se cumplen no se cumplen ¿por qué? porque lamentablemente se dictan las medidas de protección se notifica al agresor ¿y qué pasa? pasa una semana el efectivo policial va al domicilio del agresor y se da con la sorpresa que están viviendo otra vez juntos y lamentablemente pues en la práctica en la práctica seguimos en lo mismo ¿correcto? y si bien y si bien la ley prescribe de que esto no termina con las medidas de protección esto tiene que pasar a lo que es una fiscalía penal a efectos ya de sancionar penalmente a estas personas desde el año 2015 se dio la ley 30364 de erradicación de la violencia familiar no solamente contra las mujeres sino contra los integrantes del grupo familiar sea varón mujer niño niña abuelito abuelita como hemos visto en la noticia que hace un momento has citado doctor y justamente en relación a este caso de esta adulta mayor que estaba siendo maltratada por sus propios familiares ¿la policía tiene la opción de poder ingresar al hogar si es que no tiene un permiso de un juez? ¿cómo es? cuando se dan estos casos de flagrancia severa correcto y conforme se está apreciando en esta noticia en este video la policía puede ingresar al domicilio a efectos de detener al agresor correcto y ponerlo a disposición de la fiscalía correcto para que tome las medidas del caso inmediatamente claro que sí porque a veces nosotros pues por ideas de la sociedad dicen no a mí no puede entrar nadie a mi domicilio tiene que tener una orden judicial en estos casos no es así la policía puede ingresar capturar al agresor y ponerlo a disposición de la fiscalía a efectos de que tome las medidas no solamente correctivas sino luego de toda la investigación sancionadora y punitiva y punitiva conforme le confiere la ley como tiene que ser doctor Moya se ha escuchado infinidad de veces en el tema de la violencia verbal que cuando van mujeres a interponer su denuncia una comisaría siempre de alguna manera es atajada por los policías que le dicen no hagas esto no le hagas esto a tu marido no le hagas esto a tu pareja le vas a hacer daño no te ha pegado solamente ha sido de repente una pelea anda a tu casa conversa con él arreglen la situación que pasa en esos casos a donde podemos acudir porque muchas veces se han escuchado las quejas de que en la comisaría no quieren recibir las denuncias menos si es que se trata de repente hasta de un propio efectivo policial si un policía si un efectivo policial no cumple su función cualquier persona está en la obligación y tiene el derecho de poder denunciar a este mal efectivo policial ante la inspectoría de la policía nacional del Perú porque no está cumpliendo no está cumpliendo con sus obligaciones y sus responsabilidades funcionales porque es su obligación en primer lugar recibir la denuncia en el estudio Muñoz Linares nosotros somos muy explícitos con las personas que llegan a nuestra oficina porque lamentablemente ¿qué vienen las personas y nos dicen? Doctor a mí no me quieren atender tengo que ir con un abogado y es verdad lo que dice Jennifer lamentablemente van las personas bueno mayormente las mujeres ¿no es cierto? y van y no les hacen caso y eso no es posible ¿y qué pasa? volvemos a vivir todos estos eventos lamentables recurrentes y que uno dice ¿cuándo va a parar esto? ¿no es cierto? ¿cuándo va a parar esto? y tenemos las redes sociales que son una masificación que podemos usar como bien decías hace un momento de repente para hacer un tema de colectividad y no quiero no quiero ser de repente o utilizar un término que se vaya a utilizar pues no de pomposidad podría decirse sino hacerlo cierto este elaborarlo plasmarlo que las autoridades llamadas en este caso el Ministerio de la Mujer actúe actúe conforme a ley y se encargue de plasmar todos estos planes a efectos de erradicar porque esa es la palabra erradicar la violencia no solamente contra la mujer sino con los integrantes del grupo familiar así es violencia de todo tipo esa es la verdadera pandemia también la que debemos de acabar no solamente violencia contra la mujer sino contra todas las personas muchísimas gracias doctor Jorge Moya hemos estado conversando con el doctor Jorge Moya especialista en derecho penal y lo que él decía es importantísimo que todos nos involucremos y hagamos ciudadanía y a propósito de hacer ciudadanía es importante que usted tenga en cuenta esta línea línea 100 es una línea gratuita las 24 horas del día los 365 días del año usted si está siendo testigo o si es víctima lamentablemente de un hecho de violencia sea mujer o varón niño o adulto mayor puede utilizar puede llamar esta línea gratuita para justamente no solamente reciba pues orientación de cómo hacer la denuncia sino también para recibir todo el soporte no emocional que en estos momentos se necesita para poder hacer la denuncia y seguir todo el largo camino para encontrar justicia y recuerde por favor que la violencia no solamente es cuando uno le meten un golpe la agreden físicamente la violencia empieza con la agresión verbal con el insulto con el maltrato emocional y muchas veces la persona que empieza a insultar que empieza a maltratar luego va a empezar a golpear así que todos estamos llamados a ser ciudadanía el surmissal que sea que la agresión